Cristo ha resucitado, creemos en Cristo resucitado, creemos en el poder de su resurrección. No conocemos la resurrección de Oídas. Lo hemos visto. Allí me veréis. Tenemos que ver al resucitado. Esta es la promesa que él quiere para ti. Allí me veréis. La resurrección es un hecho. Los acontecimientos se ven. Se ven. ¿Ha sucedido qué? Así las mujeres fueron misioneras de lo que había acontecido, no de lo que las habían contado. Solo. Primero se lo cuentan. Y luego Jesús salió a su encuentro. Rezamos hoy con estas mujeres que salieron muy pronto de madrugada. El corazón de aquellas mujeres es llevado por el amor. Incluso cuando iban en busca de un difunto que les había cambiado la vida. Corren hacia donde su corazón les lleva. Venía que junto a este Evangelio, aquellas palabras de Juan Pablo II que después recoge Benedito, «Dejaos sorprender. La mañana de Pascua para aquellas mujeres fue de sorpresa en sorpresa, de promesa en promesa». Día nuevo, el más nuevo, el más nuevo, hoy, este día por estrenar, hemos despertado para ver al resucitado. Es una utopía, dicen quienes no le han visto. Es la única razón por la que madrugo, dicen quienes le han visto. Qué distinto haber tenido experiencia del resucitado o no acabar de hacer tuya la vida de aquel que está aquí ahora, vivo, presente y resucitado. No lo puedo dudar. Qué cosa la fe, ¿verdad? Qué regalo. Si Cristo no hubiese resucitado, la vida no tendría ningún sentido para mí. Y puedo deciros que hoy me he levantado como las mujeres, que la traducción no es que salieron corriendo, es que pegaron un salto. Yo hoy me he levantado el día que más salto por vivir lo que está aconteciendo ya. Un día más para conocer a Cristo, amarlo, abrazarlo en esta iglesia en la que Él quiere que yo lo vea. Dejaos sorprender. Deja ya lo que te pesó ayer, deja la losa, dudas, sentimientos, no precisamente como Jesús quiere. Medias tintas, regateos, deja al resucitado, deja al resucitado obrar hoy, déjate sorprender. Así, la primera sorpresa fue, ¿quién removerá la piedra? A lo mejor te acostaste anoche diciendo, huy yo, huy yo, con las resucitadas por Jesús, quiero decir, con aquellas que creen, con aquellos que creen que verdaderamente Cristo ha resucitado y vive. Yo, sí, pero, ella sí, pero, ya te echaste la losa, sorpresa de este amanecer. Señor, que tú te decías ayer por la noche, te oí, ¿quién removerá esta losa? Mi vida pesa, me pesa. Mira, búscale de madrugada, corre a su encuentro, junto al grupo, este es el grupo que busca al Señor, vete a su búsqueda. Y he aquí, que esto es verdad hoy. La piedra ha sido corrida. ¿Alguien llegó antes que tú? No madrugaste suficiente. Alguien madrugó por ti. A mí me recuerda siempre esta imagen, la vigilia y la vela de aquellos que han orado antes que nosotros buscáramos conscientemente. Alguien madrugó más que yo por mi vida. Alguien me quiso antes que yo. Y preparó el hogar. Preparó la visita con el resucitado para mí. Alguien había caldeado el lugar donde después yo he visto, veo, vivo con el resucitado. Es innegable esta sorpresa. La piedra está corrida. Se puede entrar. Entra. Entraron y vieron. Se puede entrar. Pero nadie las empujó desde fuera. Ni las tiró al sepulcro. Todo está preparado. A mí me recuerda también a la imagen de la posada del buen samaritano. Peregrina rezada. Todo está preparado. Pero nadie tocará tu libertad. Tienes que querer. Dejarte sorprender. ¿Cuál es la sorpresa? La piedra que tanto pesaba sobre nuestra vida. La desesperanza. El haberte conformado con una vida gris. Para qué tanto. Para qué tanto es como decir me conformo con una miseria. No quiero la promesa. Son formas distintas de morir. De languidecer. Ya no está. La losa. Alguien la ha corrido. Llegó antes que tú a tu vida. Te amaba más que tú misma y no lo sabías. Esas vidas escondidas entregadas por amor que solo yo creo en el cielo conoceremos en plenitud quienes han sido. Ya no está la piedra. Y allí en vez de tumba todo ha florecido. Esto no es que me lo han contado. Lo he visto. Lo he visto. Y aún se desea mucho más ardientemente encontrar el cuerpo de Jesús. Qué grande es el cristianismo. No se te pide desde la luz caminar a la luz, sino que fueron de noche. Y se encontraron todo florecido al amanecer. No se pide nada más que querer ir, querer. Y aquí que hay una segunda sorpresa. Que estas conocieron a aquel que había corrido la losa. Supieron que ángel había removido todo. Y se puso a hablar con ellas. ¿Cómo no se van a asustar? Ante un anuncio así. No temáis. No tengáis miedo. Ya sé que buscáis a Jesús. Está tan seguro. De lo que busca el corazón de aquellas mujeres. No lo pone en duda. Así es el cristianismo. Ya sé que quieres entregarte a Jesús. No, está segura. ¿De qué quieres? No, es una pedagogía buenísima. Esta de la resurrección. Quien tiene a Jesús en el corazón tendrá esperanza sobre la vida de los demás. Y no preguntará, bueno, ¿y si te vas? ¿Y si le abandonas? ¿Y si...? Estoy segura que quieres seguirle hasta el fin. Se te ve. Aunque la estés viendo temblar, estaban muertas de miedo y el ángel le dice que ya sabe a quién buscan. Así nos tenemos que ayudar con la fuerza que también da la espera en la vida de las personas, en la vida de las hermanas. No buscando siempre lo negativo, sí, pero tú es que siempre estás, que no, que eso no pertenece ya al presente. Salta. La losa ha sido quitada. Y no está aquí. Tenéis que buscarlo vivo, resucitado. Ha resucitado. Primera sorpresa, alguien llegó antes que yo y corrió la losa. Segunda, he visto un ángel. Su aspecto era de relámpago, porque dura unos instantes. Y su vestido blanco. A mí esto me recuerda al signo de la virginidad. Como un relámpago, no les puedes atrapar. Son del Señor. Quédate con ellos con lo que te dicen. Y vive lo que te enseñan. Pero aprovecha ese relámpago. Un relámpago es que, bum, en la noche, así, cuando está todo cerrado, parece tu cielo cerrado. Y es terrible ver un relámpago. Se va a los ojos y todo. Aparece así. Personas en la vida que conocemos. Que han sido un relámpago de virginidad en medio de nuestra tiniebla, oscuridad e impureza. Han llegado a anunciarnos que aún era posible. Una vida virgen, floreciente, digna, limpia. En la experiencia del resucitado. El resucitado se encarga de mandarnos ángeles que hablan. Porque si no, no entendemos. Y te dicen. Me encanta que sea en plural. Vosotras, no temáis. Estas mujeres habían estado en el Calvario. Y juntas buscan el cuerpo de Jesús. No temáis. Ya sé a quien buscáis. Es que no podéis buscar a otro. Este es el amor de vuestra vida. Este es... Va por delante. Esto es una pedagogía también muy buena. No mires más atrás. Atrás ya quedaron los días de luto. Los días sin experiencia del resucitado. Ahora va por delante. Si quieres verlo, tienes que ir por delante. Tienes que avanzar. No encontrarás al resucitado mirando atrás. El pasado en la misericordia de él. Y ahora avanza. Experiencia de resurrección es experiencia de liberación. Vete. Avanza porque él va delante de vosotros. Y parece que se quedaban un poco así paraditas. No miraban para atrás. Pero tampoco se pusieron así de golpe a avanzar. Y entonces el ángel les dice una palabra muy fuerte. Allí lo veréis. Mirad que os lo he anunciado. Hay un tono ya fuerte. No miro para atrás. Pero tampoco avanzo. Punto muerto. Si quieres ver a Jesús. Avanza. Va por delante. Si a mí me dicen ahora que Jesús está ahí. Y no me he hecho a correr. Me lo pierdo. Ha pasado por la huerta. ¿Os imagináis que ahora llega alguien y nos dice? Está Jesús pasando por la huerta. Y tú te quedas aquí. Te quedas aquí porque está aquí, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasaría? Por eso el ángel... Esas personas que en la vida nos han dicho, créeme, al menos haz esta experiencia. Tienen esa autoridad de quienes han visto al resucitado. Este ángel es alguien que, enviado por el Señor, a decir lo único que es verdad. Lo puedes ver, lo tienes que ver. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ya lo sabéis. Y desaparece el relámpago. Estas personas desaparecen. Pero de esos minutos depende toda tu vida. Y toda la promesa. ¿Cuánto debemos a los hermanos relámpagos? Y gracias a ellos sacudieron nuestra tierra. La tierra tembló ante palabras que además te dicen justo aquello para lo que estás hecha. Y que más desearías oír. Por eso una llamada al seguimiento. Viendo una promesa inmensa de esponsalidad y de misión quemada por la sed de Cristo. Si te quedas sabiendo que eso es verdad, porque lo ves en otros. Ver hasta dónde se puede vivir la belleza de una consagración. O me pongo en camino, como dijo Jesús, o parada. No lo veré. La promesa está ahí, pero la libertad es intocable. Nadie quiere un amor forzado. Decíamos ayer. Pero ya se te ha anunciado. Es muy curioso, porque este ángel, los ángeles de la resurrección, casi no escuchan. No las escucha. Es que tiene tanta prisa de que vayan a verlo, porque Cristo quiere verlas. Que Él solo habla. Todo de golpe. Y nosotras, para retrasar el momento de entregarnos muchas veces. Es que claro, me lo ha dicho todo, pero ni me ha escuchado. No sabe cómo estoy. No sabe que ayer dije que la piedra pesaba un montón y que hoy yo no. Y no me ha escuchado. No te tiene que escuchar, porque no tienes ni que volverlo a recordar. Es de madrugada. La noche fue para la noche. Ahora es esta madrugada. El ángel te tiene que ametrallar. Ángela, ametrallando, qué feo. Quiero decir, ¿cómo? Sí, ametralla de amor, hombre. No sé, es así. ¿Cómo, no? Es que es rotundo. No temáis. Ya sé que buscáis a Jesús. No está aquí. Ha resucitado, como ha dicho. Venid a ver el sitio donde estuvo puesto. Decídselo a los discípulos. Ha resucitado de entre los muertos. Va por delante. Allí le veréis. Mirad, os lo he anunciado. Lo diría mucho más rápido todavía. No ahogó las palabras de aquellas mujeres. Es que no hay tiempo para anunciar otra cosa. Esta es la misión. Vive. Esto es verdad. Allí lo verás. Porque es terrible ver el signo de la victoria sobre la muerte. Esta es la vida de los santos. Cristo ha vencido. Cristo está venciendo. La muerte no tiene poder sobre esas vidas. Gracias a la resurrección de Cristo. Y aquellas mujeres entonces ya fueron como lanzadas. Al principio las vio así, quietas. Os lo he anunciado. Entonces marcharon a toda prisa. Se fueron del sepulcro. Ya no tienen que buscarle al vivo entre los muertos. A mí esto me recuerda la llamada cuando uno deja su casa, su tierra, no porque fuera un sepulcro, pero visto lo que Dios quiere. Tienen que salir a toda prisa. Tienen que salir a toda prisa allí donde va a ver a su amado. Allí me verás. El lugar en el que Él ha elegido tu Galilea. Para madurar y ver al Señor. La idea significa tiempo de maduración. Allí maduraréis para ver al Señor. Pero la cosa más bonita para mí de este Evangelio, así como fuerte, ¿no? Es que se pusieron a toda prisa, impresionadas y llenas de alegría. Porque lo que les atería y lo rígido se puso en movimiento y la piedra se descorrió milagrosamente. Todo es gracia en la resurrección. Ellas no descorrieron la piedra. Ellas no llamaron al ángel. Ellas no sabían la promesa de verlo con esa rotundidad. Ellas no sabían nada. Sorpresa. Dejaos sorprender. Han sido liberadas del peso. Todo ha rodado con una facilidad. Tan fácil que no han hecho nada. Pero ha rodado lo que parecía imposible de levantar. Se marcharon llenas de sorpresas. Impresionadas. Y llenas de alegría. ¿Y qué pasó? Que este es Jesús. Este es Jesús. Salió al encuentro antes de que llegaran. De camino ya. No se emociona. Tenía tantas ganas él de reunirse con las que amaba. De hacer posible la promesa. Que no esperó a que llegaran. Salió corriendo. Salió al encuentro de ellas. Jesús le salió al encuentro. Es que esto es emocionante. Cuando se te da la indicación. Vete. Hace esto. Vive. Este es. Y te pones en camino. De pronto te llenas de alegría. Y te lo encuentras a mitad de camino. Tiene tanta prisa él por reunirse contigo. Que no esperó a que llegaras. A Galilea. Iba por delante a Galilea. Pero supo el movimiento de estas mujeres. Que querían abrazarlo. Echarse a sus pies. Dice los dos verbos. Lo abrazaron. Los pies. Se postraron. Y cuando Jesús sale al encuentro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Terrible ha sido vuestra vida. Sois las de la piedra. Las que anoche pensasteis que la losa. Ah, pues. Un instante me veréis. Al ángel sí. Hay que verle un relámpago. No hay que quedarse en los ángeles. Es decir. En aquellos que muestran el camino. Pero con Jesús hay que abrazarlo. El amor de tu vida. No son los ángeles. Del camino. Hay que estar muy agradecida. A quienes nos han. Mostrado a Jesús. Pero al que hay que abrazar. Es al amor de tu vida. Resucitó mi amor y mi esperanza. A este es al que hay que abrazar. Y él. Está deseando. Y corre a tu encuentro. A mí esto es que me emociona. Jesús le salió al encuentro. Y entonces. Aquí hay otro parón. Puede haber otro parón. Jesús. Pero no. Vete a Galilea. Que allí te veré. A veces. Lo tenemos delante. Y no lo creemos. Si me has dicho que en Galilea. Pues vete yendo. No lo creemos. Siempre estamos poniéndole dificultades. Pero ¿quién eres tú para decir a Jesús en qué punto de la vida te lo tienes que encontrar? Hay que llegar a ver al resucitado antes de morir. No he de morir. Viviré. Y esto significa ver a Dios. Pero no le digas tú. Vete ahora que me has prometido allí. Así hacemos. El caso es no creer. Estás comulgándolo cada día. Lo estás abrazando. No lo creemos. Y entonces no abrazas ese don. Es verdad que te ha dicho que lo verás en Galilea. Pero él tenía prisa por encontrarte a ti. Por algo. Porque a lo mejor te das media vuelta si no te pilla. Y por el amor. ¿No? Y viene y te puedes quedar otra vez parón. Dialogando. Es que yo no. Es que no sé si eres. Así nos pasamos la vida. ¿Cuál es el salto del corazón de los santos? ¿Qué han creído? Estaba leyendo estos días de Benedicto. ¿Cómo creen el resucitado? Todo el rato está diciendo que el cristianismo no son palabras. Es un acontecimiento. No es una doctrina. Es un encuentro vivo con la persona viva de Jesucristo. Quien dice eso es porque lo está viviendo. Y no se detiene ya en diálogos. Que vuelven a echar losa. Sobre aquella alegría que Jesús te trae. Sale a tu encuentro y te dice. Alégrate. Hay mayor alegría que ver a Dios. Cuando el corazón del hombre ha sido creado para esa plenitud. Pero impresiona que incluso no acabamos de creer algo tan grande. Los que se lo han creído han estado radiantes. Y aún en medio de las dificultades más grandes. Sí hay quienes se lo creen. Pero si no tienes disculpas, no sé si eres el hortelano o es el jardinero. Cada florecido jardinero tiene que ser. Es el resucitado. Y no hay flores como esas. Si lo estás viendo, nadie te ha regalado jamás una flor como la que estás viviendo. Ningún novio. Es otra cosa. Es otra experiencia. Es un éxtasis. Éxtasis significa salida de ti para quedarte absolutamente sorprendida, asombrada. Y abrazando los pies de lo que estás viendo. Es un éxtasis. La experiencia de Dios. Aquí y ahora, vivida. ¿Qué es la experiencia del resucitado? Cristo ya te ha salido al encuentro. Un ángel te lo anunció. Y ahora él mismo se hace presente. No basta con ver ángeles, ¿eh? Menos mal que los tenemos. Pero tu amor y tu esperanza está aquí. Abrázalo. Y llénate de la alegría del resucitado. Alegraos. Ni una sola palabra de pesimismo, de condena, jamás te trae la alegría. Ellas, las pobres, dicen, bueno, las ricas, se acercaron. Ahí se acercaron solo, de momento. Así vamos. A pequeños pasos, pero vamos. Primero se acercan. ¿Será? Después ya, como buenas mujeres, lo cogieron, se abrazaron a él, a los pies, se postraron. Y junto a la alegría, otra promesa. Ya dada, no tengáis miedo. Jesús, ¿es posible vivir sin miedo? ¿Es posible vivir sin miedo? Sí. Si tienes experiencia de vivir abrazada a los pies del resucitado, no tendrás miedo, tampoco a la muerte. Así nos lo han enseñado nuestros hermanos los santos, que nos han precedido y que aún caminan con nosotros. Alegría y coraje para vivir. Más que coraje es no temer. El miedo paraliza. La alegría hace salir volando. Da alas a nuestra vida. Y algo muy precioso que se dan los evangelios de la resurrección, que si Dios quiere, seguiremos orando con ellos. Señor, la experiencia del resucitado es gozo, el gozo completo, prometió gozo completo, fijaos, completo. Trinitario. El gozo de la Trinidad es el completo. Claro, todo el gozo que hay en el Padre, más el del Hijo, más el del Espíritu Santo. Imaginaos qué suma, qué suma tuyo. Y tienes esa cara. No tener miedo. Es terrible el miedo. La angustia. Es hija del miedo. La ansiedad también. La parálisis también. Donde no hay miedo. Hay ligereza, agilidad, soltura. Salieron corriendo a toda prisa. No a pasitos. Hay a toda prisa. Es que no es casualidad que estas palabras se hayan quedado en todo. Yo tengo aquí los de todos los evangelistas, las traducciones. Pero no tengo tiempo. Pero es todo esa prisa. Quien tiene esta experiencia no puede más. Le quema la sed. De que todo el mundo conozca lo que a mí me ha acontecido. Si no te ha acontecido, no te quema la sed. Tienes que tener experiencia. De lo que ha sucedido, que no lo tenías ayer, es regalo, don del resucitado. Tú ayer no estabas ni alegre, ni tenías esa valentía, ni tenías nada que contar, ni a ti misma. Todo ha cambiado. En esta madrugada, en esta mañana de Pascua, en la que Él ha salido a tu encuentro, apenas te pusiste a correr, a quererlo. Tienes que quererlo. No basta el anuncio. Yo ya os lo he anunciado y desaparece. Pero tú tienes que querer ir. Esto es lo que quiero que quede hoy en el corazón más fuerte. ¿Y por qué yo no lo veo? ¿Y por qué yo no vivo la Eucaristía? ¿Y por qué tengo miedo? Porque no crees la promesa y no sales corriendo. Entonces te quedas en ti. Y entonces no estás alegre. Y entonces tienes miedo. Y entonces te lo estás perdiendo todo. Pero la promesa sigue ahí, esperándote a ti. Él está saliendo a tu encuentro hoy, cada día. Hay unas palabras de Benedicto que dijo el año pasado. Volvamos frecuentemente a esa tumba vacía. Reafirmemos allí nuestra fe en la victoria de la vida y oremos para que toda piedra pesada colocada en la puerta de nuestro corazón, bloqueando así nuestra completa sumisión al Señor, la fe en Él, la esperanza en Él, el amor a Él. Quede desplazada para siempre por la fuerza de la luz y de la vida que en aquella mañana de Pascua resplandeció desde Jerusalén para todo el mundo hasta hoy. Todavía están los destellos de aquel día de la resurrección hoy y lo seguirán estando hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. En este está. Y en este es el que te toca vivir y date prisa, que te queda poco. Para recibir esa luz y esa vida que desplaza lo que bloquea tu sumisión, tu obediencia dócil al Señor. Y por tanto te roba la fe y te roba la esperanza, la poca que tengas te la quita. Te roba el amor, te despoja, te roba la alegría, te llenarás de temor. Solo Cristo es de verdad, la alegría, la vida. Es que es así, es que es así. Y entonces podrás cantar con los santos, no he de morir, viviré. No he muerto, vivo. Estoy viva. Es emocionante. Todo se remueve en la vida ante la presencia del resucitado y solo ante él. Las promesas del mundo no pueden quitarte el miedo, no pueden darte alegría completa, no pueden dar sentido a la vida, no pueden dar sentido a la muerte. Solo la experiencia de Cristo resucitado que te ha salido al encuentro para decirte, alégrate, has encontrado el tesoro incomparable. Resucitó mi amor y mi esperanza. Cuando ves al resucitado, te abrazas a sus pies, te postras. Creo, Señor, te estoy viendo, te estoy abrazando. Aquí estás, Señor. Señor, no temo nada, no temo. Y si temes, grita aún más fuerte, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. Y aquí que hay otra sorpresa que ocurre también a los discípulos, ¿verdad? Que cuando ya lo abrazan, entonces los dice, dice Jesús, iros. Sí, ahora. Porque te vas abrazada a sus pies. Llevad mis pies. En el abrazo a sus pies, anunciad inmediatamente del encuentro con el amor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, dijo a los discípulos. ¿Me amas? Abrazada a mis pies. Si estás esponsalmente unida a Jesucristo, te harás omnipresente en todas las partes del mundo. Inmediatamente manda a la misión. No les deja casi ni unos segundos. Señor, ahora que te he encontrado, déjame esta tarde. Id a comunicar, en plural. Cuando te encuentras con el esposo, con el amor, sabrás lo que es tener su sed, sus sentimientos. Le urge que la experiencia que tú has tenido de ver al resucitado, todos la tengan. Sabrás que has encontrado al resucitado porque te quema la sed. Y ya no tienes tiempo para pensar en tu losita y en lo redonda que es y pesada. Porque un hijo mío yace en tinieblas y el resucitado tiene prisa, tiene sed. Corre a toda prisa en ti, que lleva a sus pies, abrazada a la iglesia cuerpo de Cristo, sus pies aquí. Tienen prisa por rescatar a ese hijo de la muerte, de la losa. Ya no hay tiempo para pensar en una misma. Por esto es éxtasis, la salida de uno mismo, un éxodo para ponerte en camino, quemada por la sed de Jesucristo, resucitado. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. No habrá queja. ¿Otra vez? ¿Anunciar? ¿Os imagináis que este ángel no viene este día a anunciar? Pues estas no se ponen en camino. Ese relámpago de ángel eres tú. En plural, además, en comunión. Junto a aquellas que Dios quiere que anuncies la única noticia que puede salvar la vida. Que es Jesús. Está vivo y resucitado el Salvador. Y por último, os pido tres minutos porque en este Evangelio hay una cosa muy curiosa. Una puede saltar de golpe o puede enturbiar la verdad y decir unas mentiras que son hasta ridículas. Fijaros, resulta que dicen estos los soldados que digan que robaron el cuerpo a los discípulos mientras estaban dormidos. Pues si estabas dormido no les has visto. Cuando queremos, claro. Si alguien entra a mi celda y estoy dormida y se lleva todo, no sé quién ha sido. Solo sé que yo estaba dormida. Di, me dormí. Pero no te inventes la mentira que no puede suceder cuando uno está dormido. Porque uno mientras duerme no ve. Ve, ve cuando está en vigilia, vigilante, en vela, ¿no? A veces os reís. Para no creer esto y no vivirlo, nos decimos mentiras así. Ridículas. Escribía precisamente sobre esto en San Agustín. Dice, ¿Cómo saben que el cuerpo fue robado? ¿Y qué fue por los apóstoles? Si esto ocurrió mientras dormían. Si dormían, ¿cómo lo vieron? Cuando uno no quiere ver la verdad, se hace un ridículo. Cuando el misterio escapa a tus cálculos, solo queda abrazarte a los pies como las mujeres. Pero si no, el padre de la mentira te va a sugerir planes. Miente. Tanto tenían que mentir que tenían que pagar para que mintieran. A las mujeres no las pagan nada. Porque la verdad se impone. A estos los tienen que pagar para que... Decid que. A veces nos puede pasar esto que impida la experiencia del resucitado, que es, mira, di que, hombre, tú sí que viste y dices que te ha cambiado la vida y sí que estás cambiada. Pero, hombre, que toda la vida no te vas a pasar con el resucitado y con la iglesia, ¿no? Pues di que, bueno, que sí, que fueron unos días, que te pasó algo, pero tanto como alguna vez has contado que ahora ya que una va siendo mayorcita y sopesa las cosas, que no es para tanto, ¿no? Que aquel día estabas un poco eufórica cuando contaste que... Que sí, que contaste tu vocación incluso en un momento dado y hasta la escribiste, pero que tú sabes que eso fue un fuego artificial. Di que no, que cómo vas a entregar la vida hasta el fin. Esto es la misma experiencia. Hay voces que nos tratan de comprar. Sí que es verdad que el cuerpo no está y que no sabemos qué ha pasado, no tienes ni idea. Pero tú di que como para entregar la vida entera a esto que no. Y si alegan, hombre, pero está claro aquí, no está, sepulcro está vacío, a ti te pasó eso. Sí, pero fue un momento, ¿no? Negar lo que ya vimos. Es terrible. Porque nos atemorizan las voces que nos tratan de comprar de nuevo con aquello que nos enfermó. Muchas vocaciones se han perdido así. El padre de la mentira sugiere planes disparatados que no son verdad. Trata de hacerte ver que la verdad no era tan verdad. Y si te acaban apurando, acabas diciendo, no, si, yo creo que sí que está ahí. Yo no voy a entrar al sepulcro, pero estará Jesús ahí dentro. Seguramente. Está muerto. Así se desciende. Después de haber tenido una experiencia del resucitado, escuchar al padre de la mentira que va enturbiando la verdad hasta llegar a negarla. No es difícil. No es imposible. Luchar contra la verdad con siembra de mentiras que tú misma vas haciendo tuyas. Te cuesta al principio cogerlas, porque tú sabes muy bien que Cristo salió a tu encuentro. Tú sabes muy bien que te anunció un ángel lo que él quería de ti. Dónde quería verte y vivir contigo. Pero poco a poco esas mentiras las vas dejando que tomen posesión hasta poder llegar a negar una vida, la evidencia de una vida, la verdad. Eso es el ocaso del sol. Este día salió el sol. Cuando una entra con el padre de la mentira, lo que se lleva es el sol de la vida. Y cuando no hay sol, volvemos a tierra de penumbra, de sombra. Así se han perdido vocaciones que vieron al ángel, que vieron al resucitado. Salió a su encuentro y se llenaron de alegría. Y no tuvieron temor. Pero hubo quienes le dijeron que no ha sido verdad. Que fue así. Nada puede detener el plan de Dios sobre ti. Nada puede detener el plan de Dios sobre ti si tú no quieres. Ya pueden venir todas las fuerzas del mundo a decirme, como yo y el día que entré, te entierras en vida. Qué susto. Pues me encantó. ¿Por qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra, depende de lo que lleves en el corazón. Prefiero enterrarme con Cristo que vivir contigo. Eso es lo que sentí. Ya me confesé, tranquilas. ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué alternativa me estás dando a vivir con Cristo? ¿Os reís? Pero como entres en ese diálogo, claro, yo que tanto valo, que yo que soy lo que soy y lo que podía ser. Que no te lo crees ni tú, pero el padre de la mentira te sugiere globos de esos que son más cursis esos globos. Esta es la verdad. Nada podrá detener el plan de Dios sobre ti si tú no quieres. Pero parece que no nos deja vivir más que de este modo el resucitado. Alegres. Con ánimo. Quien tiene ánimo no tiene la boca para abajo. Que parece que te debemos y no te pagamos, repito. ¿Te imaginas encontrarte a los resucitados y echarse a sus pies y levantarse así de sus pies? Imposible. El corazón de una mujer ante el amor de su vida es que entero se estremece, tiembla de emoción. Un enamoramiento, sabemos, es que tiemblas, es que te entra taquicardia, es que este es, está, alegría, no temor y la visión de Dios. Allí me veréis. Esto mientras Jesús estaba en la tierra estos 50 días, en la tierra, no fue la promesa para la eternidad, nada más. Oye, allí veremos cara a cara, eso ya tiene que ser un cara a cara, un careo. pero aquí ya al menos los pies los puedes abrazar y ya tener los pies de Jesús ya es. Así hay que vivir si crees en la resurrección y si no, no te harás, no te va a mandar anunciar, ¿qué vas a anunciar? Con esa cara. Solo anuncia el gozo, me lo creo porque lo veo en ti. Vamos a vivir, que se note en la comunidad que es tiempo pascual. Estos 50 días tienen que notarse un montón, un montón, porque luego tenemos que seguir viviendo de la Pascua. No sé, yo estoy feliz, yo creo que es la Pascua más feliz porque es que me lo creo. Señor, si tú me has dicho que te puedo ver, que te puedo abrazar, que con tus pies voy a anunciarte que Señor, me lo creo y ya está. Vieron, entraron, vieron y creyeron. No basta con entrar, hay que ver y creer en lo que estás viendo y así la vida se llena de una felicidad que... Amén. Gracias.